Su plan fue confrontación con el gobierno, traición inclusive en las últimas fases al presidente al decir que se había reunido y le enrostra la mentira que había cometido el presidente. Entonces todo este cúmulo de acontecimientos y errores la han llevado pues al desprecio popular. Pero si bien marca distancia con lo que representaba su padre y ciertamente con su hermano, se queda con el principal defecto que la gente tiene asociada con el fujimorismo, que es la intolerancia, que son las maneras bruscas y la soberbia, dice acá nuestro invitado, entonces hace fujimorismo sin fujimoristas. Y la prueba, ¿sabes cuál es? Cuando le enrostra al juez. Eso no se ve normalmente en un, por lo menos que yo tengo mucha actuación en tribunales y yo no veo que una persona que está haciendo, que está viéndose su libertad, le enrostre al juez. Yo sé que usted, y no solo eso, sino acusa al fiscal, ella se vuelve la acusadora. Entonces ella todavía tiene ese ímpetu de creer ser la mujer más poderosa del país y en realidad ha pasado a ser una persona que ha entrado en prisión. Entonces toda esa situación que le ha originado sus errores y sus confrontaciones y todo esto ha hecho que definitivamente el padre, con la sapiencia que le dan los años y la sabiduría propia de alguien que ha tenido tanto tiempo el gobierno, hace humedad culpa. ¿Cómo he metido a mi hija en esto? Sin darme cuenta que mi hija no tenía las condiciones. Pero no es un mensaje modulado en la intimidad, ¿no? No, público, ¿no? Es también para... Ahora, yo veo que el mayor error fue no haber compatibilizado dos estrategias que se le plantearon hacia adentro. Uno era jugar a la memoria de Alberto Fujimorio, del fujimorismo, que significaba, ¿qué cosa? O sea, significaba anular una sentencia que lo calificaba ya y eso quedaba legitimado como los casos de estos de delitos de lesa humanidad, que bueno, quiero decirlo de la manera más cruda para que se entienda nada más, ¿no? Como un asesino y como un ladrón. Las dos cosas. Desmontar eso implicaba ir hacia la lucha por la memoria de esto. Por otro lado, la otra estrategia era la que privilegiaba la libertad física del cuerpo de Alberto Fujimori. O sea, ahí tenemos los dos. Los dos extremos. Esas dos estrategias, que no de... lo digo desde el otro lado, desde el lado de ellos, no pudieron ser manejadas adecuadamente. Y creo que la estrategia que llevaba Keiko Fujimori era destruir la sentencia. Y para eso necesitaba tiempo en cambio de la conformación del Tribunal Constitucional, que aporta, la tenía en el 2019, se cambian cuatro miembros, dos más o tres más. Entonces, podía tener una correlación de fuerzas que ese aviascorpu que estaba corriendo, que después por sustracción de la materia ya no se ha visto, cuando vino el indulto, hubiera significado la destrucción de esa sentencia y por lo tanto la destrucción de esa mácula. Por el otro lado, hay un camino, una estrategia que lo que quiere es la libertad física del ser humano que está en prisión. Y eso lo lleva a que la imagen de Pleito, tratando ese tema familiar, se da entre los dos... Los dos hermanos involucrados en política. Y los lleva a un enfrentamiento donde ya entre ellos mismos se agarran agarrazos, aguñazos... En realidad, entonces, debería pedirle disculpas a los dos, porque los dos han visto su vida personal, digamos, ensarzada en estas disputas ásperas, por haber entrado en la política. También hay un entorno que tendríamos que ver lo que acaba de mencionar. A mí no me entra en la cabeza hablar de una organización criminal si adentro continuara Luisa Populiza, Marta Chávez, con todo lo que podamos... O la señora Gamboa, o hasta la misma Luz Salgado, ¿no? O sea, pero todo esto que ha venido sucediendo, es quizás detrás ha habido una impericia en los asesores que ha tenido, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Y es lamentable lo que acabas de decir, porque yo no creo que si Luisa Populiza hubiera estado ahí, hubiera permitido muchas cosas que se han visto desarrollar de manera increíble. O sea, ella ha perdido... O Aguinaga, este... O Aguinaga, Alejandro. Ella ha perdido la oportunidad histórica con 72 congresistas. Los que hemos estado en el Congreso sabemos lo que eso significa. O sea, ella podía haber hecho lo que hubiera querido y lamentablemente no se orientó, quizás por los asesores, como dice Fausto. Pero la responsabilidad no es de los asesores, sino del líder político, ¿no? No, lamentablemente. Lamentablemente esa impericia le ha jugado, o la soberbia, como decías. Ahora, el mensaje parte de una premisa que se puede discutir. ¿Es Alberto Fujimori quien mete en la política a Keiko Fujimori? Es evidente que si su padre no hubiese estado en política, su destino habría sido distinto. Pero ¿la empuja, la introduce, digamos, a reañadientes en ese universo a Keiko? Bueno, al respecto creo que son las circunstancias que la llevan porque tiene... O sea, vámonos en el tiempo, ¿no? Retrocedamos un poco y pongámonos el año 2006 que ella postula al Congreso. ¿Qué tiene? Tiene un problema familiar. Tiene un padre que ya ha sido procesado. No recuerdo si se había dado o no la sentencia en ese momento. Tiene a otros parientes muy cercanos, los tíos carnales también, en una situación de prófugos. Entonces... Y un apellido que quiere limpiar, aparentemente. Y un apellido que quiere limpiar. Entonces, hay ahí una... Hay un componente familiar que la lleva a esto. Porque, mira, dicho sea de paso, ¿no? Sin que esto trate de menospreciar, no hay ningún atributo como para que ella haya podido colocarse en el nivel de ser en un momento la persona de mayor poder en el Perú. O sea, alguna vez nos ha hablado de un modelo de sociedad, nos ha hablado de un Perú en toda su vida holística, nos ha dicho por dónde tiene que caminar la sociedad. O sea, no lo hemos visto, no hemos visto de verdad otra lideresa que no fuera montar una buena organización a poder haber podido acumular una serie de príncipes locales que han sido incorporados a su lista. Sí, bueno, pero tampoco lo hemos visto de parte de Toledo, de parte del Mal. Bueno, pero lo que hace el mal de uno no... No, no, lo que quiero decir es que parece que no será un requisito para llegar a esa posición. Pero quizás es esto lo que está originando que no tengamos verdaderos conductores de la sociedad. Porque, por ejemplo, en este momento lo que más quiere el ciudadano es que le diga a dónde estamos yendo. O sea, ya basta de la coyuntura, todos los días es casi lo mismo. Pero queremos saber a dónde estamos yendo y a dónde vamos a terminar. Y no hay conductores. O sea, si quería sentar a ese tema, hace tiempo que no sale. Pero yo sí creo que el padre la empuja. Claro, porque ella era una niña, ¿no? Ella era una niña cuando él la hace su primera dama y prácticamente la obliga a ser su primera dama. E incluso he visto algunas secuencias de reportajes que el padre le va enseñando. Incluso cuando hubo una presentación con presidentes, él le va instruyendo todo lo que tiene que hacer. Entonces, él tiene ese sentido de culpabilidad que hoy lo ha expuesto como un mea culpa. Si bien es cierto públicamente, porque estas cosas hay que hacerlas en privado, pero lo hace públicamente para demostrar, pues, que otro error más. Otro error más que se ha cometido. Y eso significa, ese reconocimiento de ese error, significa que es otro Alberto Fujimori, ¿no? Es otro, es un Alberto Fujimori diferente al que era, ¿no? El, el, digamos, en última instancia el mensaje, me parece derivar de su primera intervención, es, si sales de esta, retírate de la política. Yo creo, porque le está diciendo entre líneas, quiero volverte a ver como la imagen. Y la imagen, ¿qué cosa es lo que muestra? Su familia. O sea, si hay algo que nos hace... ¿Quéicos, retirándose de la política? Yo creo que sí, porque hay momentos en la existencia y en la vida humana que te hacen, te confrontan a ti mismo y te hacen ver, si tienes la madurez necesaria, te hacen ver que hay cosas más valiosas en la existencia que la vida política, que eso de por sí es un infierno, ¿no? Entonces, yo creo que ella, y ya entró una escalada demasiado complicada para que ella pueda volver a tener la oportunidad que tuvo. Yo no veo, yo no veo, por lo menos ya, aunque con lo de Alan García, bueno, ya cualquier cosa puede ocurrir en el Perú, ¿no? Pero no veo, por lo menos en el futuro del 2021, no veo ninguna posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ella verse al espejo a sí misma y ver si está yendo por el camino que debe ir, ¿no? Sobre todo porque blindó, eso es lo último que me faltó decir, blindó a quienes no debía haber blindado, ¿no? Entonces, eso la hizo desmerecer del aprecio popular, ¿no? Si ella se hubiera desprendido de las yesenias, de los tantos, que no, para qué decir nombres, otro hubiera sido la percepción ciudadana, otro hubiera sido la visión que tendríamos de ella, ¿no? Más que desprenderse, no tendría que haberlo desprendido nunca, ¿no? Yo creo que más primó la voluntad de poder sacar físicamente y en la memoria al padre. O sea, no creo que más allá de eso hubiera continuado en política ella misma. Creo que el afán era ese y para eso se organizó. Bien, a propósito de lo que le ocurre a Keiko Fujimori, hoy día estuvo acá el nuevo vocero de la bancada de Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino, y él desarrolló un poco más completamente una tesis que había venido esbozando en los últimos días, cuando decía que ellos, en Fuerza Popular, tienen derecho a sospechar que existe una operación política en la manera como se ha manejado judicialmente el asunto de Keiko. En realidad la entrevista fue conmigo por la mañana y yo le pregunté cómo ha sido una operación política, que una operación política no es algo que se produce espontáneamente, requiere a alguien que opera, requiere a alguien que maneja todos los movimientos y los endereza hacia un fin. Y lo que él me dijo es que pensaba que tanto el juez Concepción Carguancho como el fiscal José Domingo Pérez podían tener aspiraciones políticas y en esa medida querían impedir que postulase, que tuviera la oportunidad de postular en el 2021 Keiko Fujimori. No es una hipótesis sin respuesta, porque lo que creo que no se encuentra acá es quién es la contraparte. O sea, quién, y lo he leído en varios artículos, quién mueve la mano, quién mueve la cuna. Es decir, quién es la contraparte, quién es lo que... Podemos escuchar primero al congresista y luego elaboramos un poco al respecto. Es lo siguiente. Yo sí tengo la sospecha de que acá hay una operación política entre el juez Carguancho y el fiscal José Domingo Pérez. Ellos dos nada más. Ellos son los que conducen. Claro, es que ha sido evidente. Si uno lo mira y lo observa... ¿Cuál es el propósito político de ellos? Por ejemplo, para comenzar, decretar una prisión preventiva a Keiko Fujimori, la principal líder del partido de oposición al gobierno, con aspiraciones... ¿Quiere favorecer al gobierno lo que usted dice? No, no. Con aspiraciones presidenciales y yo le decreto 36 meses, se va usted para adentro y cumple, cumpliría esos 36 meses de acuerdo a la decisión del juez Carguancho en octubre del 2021. Usted ya no puede participar en las elecciones del 2021 por mi decisión. La operación política es para sacarla de en medio como candidata en el 2021. No, y afectar a este grupo político y... Bien, esa es la tesis del congresista Tuvino. Sí, yo no creo que dé para eso que dos personas que están cumpliendo una función jurisdiccional en el primer nivel de lo que es la actividad judicial, ¿no? vayan a tener esa escalada para el nivel de tumbarse a quien hemos estado hablando ha sido la persona con mayor poder en el país. Entonces, lo que no encuentra hasta ahora la posición de defensa, vamos a decir, desde el lado de ellos, es cuál es la contraparte y que podamos entender quién es el rival político que quiere destruirla, quién quiere sacarla de la candidatura del 2021. Y eso no lo han podido expresar, o sea, lo han dicho por ahí que podría ser el gobierno, pero el gobierno también es una entelequia que no... Alan García, del que vamos a hablar de nuevo, ha elaborado una teoría un poquito más precisa, no sé si, digamos, bien asentada en la realidad, eso lo discutiremos. Porque si han habido tantos mecanismos con estos audios y estas escuchas, tendríamos alguna forma de conocer la conspiración, porque entre estos dos personajes no son capaces de tumbarse un palito que es ese tamaño, ¿no? Claro. En voz de otros representantes del fujimorismo, me parece que fue Miki Torres que decía no quiero pensar que otros poderes del Estado están detrás de esto de acá, que es una manera de sí decirlo, ¿no es cierto? Es una fórmula retórica, que se pongan a pensar que otros poderes pueden estar detrás de lo que estaba ocurriéndole en ese momento con la detención preliminar a Keiko Fujimori. ¿Qué piensa de la tesis del congresista? Imaginemos... Bueno, yo creo que le ha afectado al congresista Tubino este tema, y es obvio, le ha afectado a tal punto que pueda decir ese tipo de tesis que son bastante descabelladas, ¿no? Pero imaginemos que sea verdad en el caso del fiscal, que podría, dadas las denuncias y todo lo que se dice en redes y todo ese conjunto de conspiraciones que podrían existir, imaginemos que sea verdad en el caso del fiscal. El fiscal lo que ha hecho es cumplir con su deber, acusar con todo lo que tenía. O sea, no hay un exceso en su petitorio. Y por último, si hay un exceso, es parte de su propia función. Y a él no le corresponde corregirlo. Exacto, no le corresponde a él corregirlo. Entonces, si él ha hecho eso, bueno, ya, imaginemos que esté dentro de ese contuberno. Pero decir que el juez Carguancho está dentro de ese contuberno, no, eso es inaceptable, porque él ha procedido de la misma manera, y aquí estuve yo, defendiendo la resolución del juez Carguancho cuando se trataba el otro tema del señor Humala. Y donde ahí aplaudían... La tesis es que también quería sacar de carrera a Nadine. No, pues Dios santo, esas son barbaridades. Entonces, realmente estamos ante un juez que, ante la velicosidad del fiscal, porque hay que decirlo, es un fiscal velicoso, tiene ese temperamento, y la defensa, igual, porque qué error, para mí, desde el punto de vista estratégico, la defensa es un error poner una abogada con esas características para defender una libertad. Para defender una libertad no pones, pues, ese tipo de abogadas con todo respeto, con cordialidad, pero pones otro abogado, pues, un abogado de templanza, de tranquilidad, de victimización, etc. Pero entonces quiere decir que han ido al choque. Entonces, en ese choque, le ha caído palo también al juez, que es un ser humano, ¿no? Entonces, como ser humano, también se ve afectado con ciertas expresiones, porque lo han tratado mal. Normalmente, el juez ha podido ejercer mayor, porque el código le faculta al juez a ejercer cosas que no las ha ejercido, ha sido templado, ha sido... Entonces, yo no creo que esa tesis funcione en el caso del juez Cuarguancho. En el caso del fiscal, puede ser, ¿no? Puede ser que sí, es más, yo no sé cómo el fiscal de la Nación lo mantiene en su puesto, después de lo que le ha hecho. Es impresionante. Bueno, yo creo que eso fue una provocación para que lo removieran. Para que lo saquen. Y entonces, abonar el argumento de la destrucción de justicia. Pero, en fin, eso es especulativo. Hemos mencionado hace un momento el mensaje de ayer, en el Twitter también de Alan García, donde plantea que el encarcelamiento de Keiko Fujimori tiene que ver con el presidente y con el primer ministro, y que ellos además están, digamos, exigiendo la palabra del Congreso que remueva o que expulse la palabra que utiliza al fiscal de la Nación. Bueno, vamos a hablar sobre ese mensaje y sobre las reacciones que ha suscitado en el gobierno, pero después de una pausa. Por las redes, en su cuenta de Twitter, en realidad, un mensaje que ha causado controversia. Ahí lo tenemos. Dijo él. El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, se entiende que son ellos quienes, al entender de García, la han encarcelado, exige al Congreso expulsar al fiscal de la Nación. Esto, por el comentario, me imagino, del presidente del Consejo de Ministros, en el sentido de que, para dialogar con el Fujimorismo, como este ha solicitado, quiere ver primero cómo se comportan a propósito del asunto del fiscal de la Nación, pero eso no es sinónimo de exigir al Congreso expulsar al fiscal de la Nación. Han politizado la justicia y desliza al final esto. Es un golpe, no lo afirma, lo plantea civilinamente, esto es como la civila, en una pregunta retórica. Entonces, esta pregunta retórica, por supuesto, la hace quien la hace, quien ha sido presidente de la República dos veces, ha producido una serie de reacciones. Vamos a conocer las primeras, la del presidente Vizcarra y luego la del presidente del Consejo de Ministros. El presidente Martín Vizcarra, en su propia cuenta de Twitter, dice que quede bien claro, somos absolutamente respetuosos de la Constitución y la división de poderes. Debemos trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción. Y esto último, que parece una cosa recitada sin mayor sentido, encierra, me parece a mí, el mayor de los sentidos. En democracia, sin amenazas ni blindajes. Amenazas parece referirse a un extremo de lo que enfrenta, blindajes al otro. Bueno, pongamos el Perú primero. Tenemos también la claqueta con las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva. Se refiere nuevamente a esta versión sobre un posible golpe. Es lo más alejado de la verdad. Nosotros hemos sido muy claros desde que inició el gobierno del presidente Vizcarra. No está en nuestros planes realizar eso, ni estamos detrás de las decisiones de otras entidades. Se están diciendo, perdón, muchas cosas, y no es cierto porque respetamos la independencia de cada institución. Bueno, son declaraciones, no nos imaginamos que va a salir el primer ministro a decir, bueno, sí, en verdad, estamos acariciando la idea de romper el orden institucional, ¿no? Los choques entre poderes no han sido poca cosa. O sea, si hablamos de grandes respetos, tenemos el primer caso que fue con el propio Congreso. Y el tema también con un organismo que tiene el caso también del fiscal de la Nación, que es una institución, al fin y al cabo, no hablemos de la persona, pero sí ha habido recomendaciones, por decirlas, entre comillas, ¿no? Que no han dispensado un respeto pleno a lo que significan las instituciones que son poderes del Estado en un caso, como el Congreso, donde se le conminó, inclusive, a que realizara determinados actos que le corresponden propios al Congreso. Y bajo amenaza. Y en el caso de la fiscalía, hay casi estas más compulsivas de que se cumple, es decir, si no sale el fiscal de la Nación, resulta que la fiscalía no sirve. Y eso no va por ahí, porque es muy difícil que podamos nosotros tener un fiscal de la Nación al que nadie pueda ponerle ningún pero. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Debemos poner un fiscal de la Nación que toque la misma música que nosotros? Claro. Entonces, eso es lo que no corresponde a las palabras que hemos escuchado del presidente, ¿no? Ese es en uno de los puntos, que sí hay una colisión permanente entre poderes. Entonces, no podemos dejar eso de lado ni omitirlo. ¿Y eso da para especular con un golpe? No creo que demos un salto de ello, porque un golpe significaría tener la Fuerza Armada de un lado alineada con esa medida. El año 92 no fue Fujimori que se pudo hacer karate para impedirnos ir a entrar al Congreso, fue la Fuerza Armada con fusil en mano. Claro. Entonces, ¿hasta dónde podría haber caminado algo de esto? Y esto, obviamente, en una época en donde hoy día creo que ha colamentado el nuevo comandante general del Ejército o una alta autoridad militar, ¿no? Lo podrían mezclar con una situación de esa naturaleza. Sí, la pregunta retórica sobre el posible golpe parece colocada en la fecha para, digamos, hacer parecer que hay un alineamiento estelar que lo sugiere, ¿no? Sí. ¿Qué dice? Bueno, yo creo que ante el más grande fenómeno de corrupción que ha afrontado América Latina, que es Odebrecht, y que ha involucrado a todos los que han gobernado... Sí. Ha realizado el sueño de Bolívar, ¿no? Sí. La unidad de Latinoamérica. O sea, los ha involucrado a todos por un sistema que está diseñado precisamente para la corrupción, donde no hay garantías de idoneidad en los cargos, o sea, de un alcalde, gobernador, congresista, ministro, presidente, puede ser cualquier bribón, porque claro, el Estado es un botín. Entonces, ante este escándalo que ya afecta y de alguna manera coge a cada uno de los que han ido gobernando, uno con extradición, el otro con medidas cautelares, el otro en prisión... Sí. Él se está curando en salud, ¿no? No está diciendo, no, aquí hay un golpe de Estado. O sea, Alan García es bastante hábil, obviamente, para llegar a él, es un sistema piramidal, como en investigaciones penales se utiliza. Es un sistema piramidal en el cual, para llegar a él, pues hay que pasar demasiados escalones. Pero, sin embargo, la verdad se abre paso, tarde o temprano. Y entonces, claro, él está viendo, porque ve más allá del bosque, y está viendo que ya vienen por él. Entonces, de alguna manera, con las actitudes que ha tenido el Parlamento, en el cual hemos estado al borde de una ruptura constitucional, cuando se veían los temas de la vacancia, o sea, si hubiera habido un militar de esos alucinados, hubiera hecho un golpe. Pero no estuvimos al borde, ¿no? Bueno, digamos que hubo momentos muy complejos con lo de PPK y el Parlamento. Pero todo se resolvió según la Constitución. Claro, se resolvió. Pero si nosotros revisamos nuestra historia, vemos que desde Ribagüero y en el conflicto que tuvo, desde el primer presidente nada más, se originan esos golpes por los conflictos. Billinghurst fue lo mismo. Es decir, nuestra historia nos demuestra que es un indicador muy importante cuando hay ese choque de poderes. Entonces, obviamente, se esboza la tesis de ruptura porque Vizcarra está dando también motivo para eso. Porque cuando él sale a decir, por ejemplo, a los titulares, a decir, yo soy defensor de la Constitución, etc. Pero, momento, él dice que no se mete con ningún poder el Estado. ¿Y qué cosa es lo que ha hecho durante todo este tiempo? Si no es pelear con el Parlamento. ¿Y qué es lo que hace todos los días si no referirse a Chávarri? Que es intrometerse en una institución autónoma. Entonces, claro, todas esas cosas dan motivo y dan pie a que uno piense, caramba, si este señor de repente tiene una agenda del 2021. Los últimos golpes han sido asociados a escenarios de corrupción donde se iban descubriendo. Vale decir, el agua iba llegando, ¿no? Y este podría ser uno de esos escenarios. Pero, ¿sabes qué, Fausto? Hay que hacerle recordar, en todo caso, que ahí en la Plaza de Armas se colgaron a los Gutiérrez, ¿no? Que intentaron hacer golpes. Entonces, hoy en día, obviamente no llegará a eso, pero sí no hay posibilidad de escape. Por eso Maduro tarde o temprano caerá. Tardo o temprano, su destino es ese. A mí me refería, por ejemplo, en el año 92, había un escenario también en donde estaba hackeada la familia presidencial a través del tema que había de las donaciones. De la ropa donada. En el golpe anterior que tuvimos, en el 68, había un serio cuestionamiento con respecto a los militares. Anterior, que había investigaciones. Entonces, esto también puede ser parte de quienes están en este tema y viendo que el agua cada vez le va llegando a la nariz. Sobre todo si sale un agua, ¿no? Entonces, hoy en día puedes hablar tú de golpe porque sería la única salida que tienen muchos, ¿no? Ahora, desde el suquimorismo... Eso que dice también viene no lo hemos explorado, ¿no? Porque después de Keiko entiendo que hay otras investigaciones de la misma naturaleza en Ciernes, ¿no? Y ahí es lo que tenemos que ver si va a haber una aplicación de la justicia de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene? No, porque esta no es una película terminada. Y creo que el tema puede ser... Es una serie. Es una serie. Es una serie. Es una serie con varias temporadas. Es una serie. Y no sabemos exactamente cuál estamos. Pero dentro de eso, de lo que se especula, es del lado de la gestión de Susana Villarán y la otra del lado de Alan García. Entonces, ¿no? No me extraña que sea... En ese escenario lo plante García, ¿no? Claro. A propósito de esto, desde el subinimonismo también hay comentarios. El vocero de la bancada, hay que decirlo, descartó, dijo hoy que los rumores de golpe no tienen sustento. Pero, otra de las voceras recientemente designadas, la señora Arimborgo, comparó más bien a Vizcarra con Maduro. Entonces, hay que ver cómo se logra la síntesis de esas dos posiciones, si es que tal cosa es posible. Vamos a escuchar primero al congresista Tubino y luego vamos a conocer el tuit de Tami Arimborgo, también de Fuerza Popular. Digamos, por ejemplo, si uno lee lo que ha puesto el expresidente Alan García en el Twitter... Es imprudente decirlo, porque para decir una declaración de esa categoría hay que tener el sustento del caso. Pero no, vamos a decir, una sospecha, que podría tener cierta lógica de repente bajo alguna forma de ver las cosas, pero yo creo que estamos para eso. Se pregunta retóricamente, es un golpe, dice un golpe de Estado, quiere decirle, parece a usted que hay elementos como para... Yo no creo. Yo tengo la esperanza que hoy día en el Perú tenemos que actuar de una forma diferente, inclusive sale un rumor y dice que el golpe, que si los cambios en las fuerzas armadas es un golpe, y cosas por el estilo. Yo creo que tenemos que dejar de lado ya toda esta chimografía y acá dedicarnos a trabajar... Lo dijo el congresista Tubino y ahora Tami Arimborgo, que también es vocera, me parece que alterna, dice, a Maduro le preguntaron por su forma de gobierno y él respondió que era respetuoso de la constitución y la división de poderes. Y pone la foto del presidente Vizcarra, con lo cual está estableciendo una comparación. Es decir, claro, él puede decir que es respetuoso de la constitución y división de poderes y sin embargo podría existir una forma de gobierno distinta. Hay una contradicción implícita ahí entre las posiciones de los dos voceros del fukimonismo, ¿o no? Bueno, es notorio lo que estamos viendo uno y otro, ¿no? Pero, bueno, la comparación obviamente no resiste el menor análisis, ¿no? El escenario institucional que tenemos en el Perú es muy distinto al que se tiene en Venezuela, ¿no? Claro, se le puede acusar de todo a Vizcarra si quieren, pero compararlo con Maduro, bueno, yo creo que es una exageración tremenda. No es el mismo país que le entregó Ollantumar al que le entregó Chávez a Maduro, ¿no? Sí. Bien, vamos a conversar ahora sobre lo que ha, la convocatoria que ha hecho el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, a una sesión de la comisión permanente para este lunes 5 de noviembre, con el fin de realizar cambios en la composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Esto es importante porque hay que dar el contexto. Ustedes saben que las acusaciones constitucionales tienen un camino. Primero, la revisa una subcomisión derivada de la comisión permanente que se llama la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esa subcomisión la preside en este momento el congresista segura de Fuerza Popular. Y esa subcomisión es la que ha tenido que ver todas las acusaciones que se han visto, algunas aprobadas, otras no, en los últimos tiempos, y la que tendría que ver todas las que faltan. Como se sabe, hay algunas referidas al fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, que no se han visto y que, digamos, han generado una discusión acerca de cuándo tendrían que entrar en agenda para ser revisadas. Dos días atrás, el presidente del Congreso, Daniel Zalaverri, dijo que no podía estar sesionando de lunes en lunes la subcomisión que encabeza el congresista segura, como diciendo que tenía que darle alas a este asunto que estaba pendiente. A su turno, en una entrevista con la comunicación telefónica con el diario del comercio, Segura dijo, mientras más me insistan, más terco me voy a poner en el sentido de solamente tratar los temas, digamos, en orden de llegada y no priorizar alguno por necesidades políticas. Pues bien, si resulta que ahora el presidente del Congreso convoca una sesión de la Comisión Permanente, el 5 de noviembre, con la finalidad de hacer cambios en la subcomisión de acusaciones constitucionales, hay que sumar dos más dos. ¿O no? Obviamente que quiere... Es una suma segura. Claro, una suma segura. Entiendo que quiere imprimirle un estilo, darle una característica y romper lo que se le ha criticado al Congreso en el manejo de Inostrosa y de las otras personas, que dicho sea de paso, no ha sido tampoco un periodo muy largo en que el Congreso llegó a resolver esto, ¿no? O sea, se le exigió plazos que hay veces materialmente es imposible cumplir, pero al fin y al cabo se resolvió. Eso es lo que está tratando de evitar y tener un manejo, sobre todo, de la dinámica que tenga. Que tiene dos vertientes. Uno, la velocidad con que tenga que hacerse, y la segunda también la direccionalidad. Lo que habría que ver es no tanto la presidencia o no, sino la conformación si va a variar. Porque además lo que tenemos que tener presente también, ya como un esquema mayor, es que se está dibujando un nuevo mapa político. O sea, esto va a desembocar en una nueva característica de la correlación de fuerzas del Congreso. Esto no se va a mantener como ha estado hace dos meses. Los congresistas van a ser los mismos. Más a... Pero, digamos, las fallas geológicas que lo dividan están por ver. No, no, y también el mapa político expresado en el Congreso de la República va a tener otra conformación que se está en este momento realizando, gestando. Y eso es lo que todavía no le da un pie firme para poder armar lo que puede estar en esta comisión. O sea, lo que habría que ver es la conformación de esta comisión. Precisamente eso es lo que está moviendo al presidente del Congreso, Salaverri, a un poco extralimitarse en sus funciones, ¿no? Porque él es primo de interpares, él no es jefe de ningún congresista. Él representa al Congreso, pero él no puede tomar atribuciones jefaturales de exigir a una comisión que tiene su presidente, que tiene su propia autonomía y que tiene su conformación grupal y que tiene su propia agenda de trabajo a exigirle que apúrate o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Yo creo que esa conducta que está teniendo Salaverri es la conducta propia de lo que acaba de decir Fausto, de ir él, él también reubicándose en este mapa, en este contexto y mostrar un poco a los adversarios que ahora ya son más cercanos a él, de decirle, miren, yo estoy haciendo esto, ¿no? Yo estoy comportándome de esta manera. Y creo que aquí nadie tiene corona. El tema de Chávez, si bien es importante, pero no es lo más importante tampoco, ¿no? Porque viendo lo que ha hecho, lo que no ha hecho, yo personalmente no veo ninguna causa probable de imputación penal contra él, ¿no? Más allá de las mentiras que podrían ser cuestionables desde el punto de vista ético. Por eso es que es importante que la Junta famosa, esta, este mostrito que han creado de la Junta Nacional de Justicia, de una vez salga lo más pronto para que ellos, porque a ellos sí les correspondería una actitud de carácter ética, ¿no? Falta que llegue el referéndum y todo lo demás. Vamos a... tenemos una plaqueta con declaraciones del congresista Segura y luego lo que dicen la congresista Letone, lo que dice la congresista Salgado. Dice César Segura, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo voy a sesionar el lunes si hay sesión del Pleno? El reglamento dice que se debe evitar. En lo posible, sesionar el mismo día del Pleno. Yo me plegaré estrictamente al reglamento. Continúa y dice, voy a respetar los derechos que tienen todos los ciudadanos. Todos somos iguales. No tengo que ver con lo que dice un fiscal, un presidente o un congresista. Tengo que ver lo que es la racionalidad y la objetividad. Y eso quiere decir que debo desarrollar de una vez los 140 expedientes que heredé desde el 2016. Ahí está. Al mencionar que hay sesión del Pleno, le está trasladando la responsabilidad segura. Ah, perdón, a Salaberry. Le dice, ¿qué me exiges si tú mismo estás distrayéndonos con este Pleno? Y ahí está él, como hemos visto, imprimiendo su cuota de autoridad también. Porque está diciéndole al presidente hoy, yo manejo mi comisión como considere pertinente. Que te vienes a meter acá. Entonces, es curioso que estos conflictos provengan del mismo grupo. O sea, como el que hubo antes con el de Bartra. Con el de Bartra, ahora es segura. Ya es el pan de todos los días. Pero siempre parece ser el bull, el caso del fiscal de la Nación. O sea... Todos los dominos conducen la chava, me parece. Y hay esa actitud del propio presidente del Congreso, diciéndole al... O sea, que es la mayor autoridad de un organismo constitucionalmente autónomo, que tiene el mismo rango que el mismo Congreso. Si lo viéramos en términos de niveles, diciendo, oye, da un paso al costado. ¿No? Yo en tu caso haría esto. Es como el fiscal le diga, da un paso al costado. No, no lo llegó a ese cuidoso a la vera y dijo, yo diría, invocaría a que piense si conviene o no conviene. Y ese condicional, no, gramatical, también se lo podrían responder de la misma manera. O sea, hay actitudes, por ejemplo, la otra, la del fiscal Domingo Pérez, que sale una especie de tarzana a la puerta, que es lo primero que dice, saquen a mi jefe. Es que eso es una barbaridad. O sea, yo he sido fiscal y nunca en mi vida, nunca en mi vida he podido observar una situación como esa naturaleza. Y no es la primera vez, lo ha hecho, pero cantidad de veces. Entonces yo digo, ¿qué cosa se espera? Después de un triunfo, vamos a decir, profesional, que salga a la puerta y lo primero que diga es que... Lo único, lo único, lo único que voy a decir. Entonces, eso hay que darle una lectura más allá, obviamente, del mismo personaje. Sí, habíamos dicho que íbamos a escuchar lo que han dicho, a su vez, a su turno, las congresistas Letona y Salgado sobre este asunto que estamos discutiendo. La relación de la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene más o menos 138 denuncias constitucionales previas a las del señor Chávez. Este es un tema de interés. Este es un tema de interés. Si me permiten terminar la idea. Tiene más o menos 138 denuncias contra magistrados del Tribunal Constitucional, contra exministros, y entiendo que el presidente de la comisión se ha comprometido a correr. Pero el debido proceso respecto de los exministros, de los miembros del Tribunal Constitucional y todos aquellos que estuvieron antes, también es un tema que el presidente de la subcomisión tiene que evaluar. Porque pueden hablar, perdóneme, pueden hablar de un blindaje respecto de estos funcionarios que hace meses las denuncias no se resuelven. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es encontrar un punto medio. Respetar el debido proceso para que no se vulnere la orden de prelación y finalmente responder. Perdóname, pero nosotros no blindamos a nadie. Nosotros lo que hacemos es respetar las normas constitucionales y legales que hay. Y si hay méritos suficientes, si hay evidencia suficiente para una acusación constitucional, estas deben proceder. Pero tampoco es que yo invente o trate de forzar las cosas, como en el caso de Keiko, que han forzado. No hay ninguna declaración que digan que ella ha recibido dinero. Entonces, ¿de qué lavado de activos me hablan? No hay ni una declaración que digan que ella ha condicionado a nadie. Entonces, se tiene que corroborar. Y el fiscal ni el juez han pedido la corroboración. Difícil que la señora Letona deje de ser la vocera, ¿no? Porque a pesar de que ya no lo es, digamos, en el papel, los periodistas la buscan y quieren... No, también somos nosotros los periodistas que se le identifica con una voz autorizada. Letona es una congresista que es abogada, ¿no? Y es abogada, claro, en el ámbito no del derecho constitucional, del derecho comercial. Pero es una persona articulada, ¿no? Dentro de lo poco que hay de los articulados, ella es una de las que articula mejor. ¿Se refiere al Congreso en general o a alguna bancada en particular? Bueno, a la bancada esta que ha tenido esta federación independiente que piden licencias y demás. Entonces, creo yo que esta señora Letona o señorita Letona es articulada. Y obviamente es el momento que ellos, las personas que tienen esa posibilidad, salgan a decir su versión. Porque si no, pues la planadora va a continuar contra ellos. Entonces, de alguna manera tiene que salir, ¿no? Hasta ha entrado de refuerzos, yo he visto a Marta Chávez, ¿no? Saliendo ya a poner las cosas en su lugar. Y ya señalándolo a Chávarri como el gran responsable, ¿no? Marta Chávez se tuiteó y dijo, Chávarri es el gran responsable. ¿Por qué? Porque ha mantenido a este señor fiscal Pérez ahí. Sí, y si quiere que lo voten, que lo voten. Ese gran responsable estará abogando por su remuneración. ¿Qué tendrá, pues, Chávarri? Exacto. O sea, esa es la interrogante. A veces es más interesante. ¿Qué tendrá Chávarri que todo el mundo quiere con él? O sea, realmente hay una cosa sorprendente. Yo no he visto en la administración pública un ataque tan mortal. Yo tengo 43 años en la profesión y nunca he visto una cosa tan concentrada como esta. Bueno, es que tiene que haber, Mario, tiene que haber algún tipo de situación ahí extraña. Porque que haya todo este despliegue... Toda esta danza alrededor, danza y contradanza, como en la tragedia... Es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Bueno, veremos si hay un audio o alguna situación ahí. No, y el mismo Chávarri ya tiene que hablar claro, pues. Claro. O sea, dejarla... Yo creo que debería hacerlo. Primero debería haber votado al señor fiscal. Dejar la amenaza ahí al costado y pasar a los hechos, ¿no? Es decir, qué cosa es lo que tiene, ¿no? Porque él lo ha dicho. O sea, esperen cuando saquen la... Si tuvieran que sacar a Chávarri, la manera de sacarlo sería por haber dicho que ese fiscal está encubriendo y no haber hecho nada. ¿Por qué no actúa de inmediato? Un fiscal de la nación, si tiene información, que es este señor... Además, es un instituto... Bueno, con eso lo deslizamos al último tema, para no dejar de tocarlo. Además, es una institución que tiene reglamentos, tiene media orgánica. O sea, se refieren ustedes a la denuncia que ha hecho Chávarri sobre el... Referida al exministro de Economía, Alfredo Torne, y sugiriendo que no ha querido mover ese tema... No, pero también habló de Moquegua, parece que le gusta Moquegua. También se fue a Tacna, ¿no? No. Y a propósito de qué, lo de Tacna. No sé, por ahí escuché que también tenía algunas cosas por la zona, que había muchos juicios que ya los verían. O sea, ya te quedaste de ser enigmático. Esa falta de precisión del señor Chávarri, Gonzalo, que estás escuchando seguramente... Bueno, defínete, porque si no, esto no va a durar. O sea, defínete. El fiscal Pérez te va prácticamente a liquidar, ¿no? Que es lo que ha hecho al salir después de esa victoria. Que lo lógico era que diga, bueno, se ha hecho justicia y ya está. Pero salió directo, directo con el sable desenvainado a liquidar al fiscal de la nación, metafóricamente hablando. Ahora, el mes que media entre el día de hoy y el día del referéndum, esto solamente se ve incrementado. Además, quiero decir, la presión para que salga Chávarri, la posibilidad de hacer campaña. ¿Cuál referéndum? Ya nos estamos olvidando hasta de nosotros. ¿Cuál referéndum te referían? Un referéndum... Ah, el 7. Sí, así es. Yo me imagino que va a haber hasta campaña que va a seguir, digamos, girando en torno a este... Así es. ...a este ítem, a este asunto, ¿no? No, y ya deberíamos, porque estamos a cuatro semanas. Y además, en el... Estar hablando más del referéndum que de estar hablando de... La apelación de Keiko Fulgoria a la prisión preventiva, también... La recusación. También la recusación. Todo eso se va a producir en este mes. Eso va a ocupar toda la semana, vamos a desembocar en la quincena. Sí, no, este mes va a estar copado de toda la información referente a estos temas, ¿no? Porque el lunes arranca nuevamente el asunto ya con las prisiones preventivas probables del señor Figari, la señora Najers y el señor... No, y el mismo Chávarri. De ahí, si se reúne la Comisión de Accusaciones Constitucionales, todavía le falta llegar a la Comisión Permanente. O sea, llegar al pleno. Sí, creo que el referéndum no vamos a tener en la espectacularidad que se pensaba. Bueno, por lo menos habrá que insistir que el de la relevancia de la bicameralidad, ¿no? A pesar que el presidente no lo quiere decir. No, en este tema del Chávarri, no sé, es también el hecho de haber suspendido facultades constitucionales que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso también es gravísimo. Eso es grave, que no lo hemos dejado pasar porque... Es tan grave que actualmente todos están de fiesta. Nadie los puede sacar. Y hasta dónde había facultad del Congreso de suspender facultades constitucionales. Pero bueno, ahí queda la cosa. Muy bien, yo les agradezco mucho su presencia aquí esta noche. El tiempo se nos agotó, pero la próxima semana vamos a continuar viendo estos temas aquí en Importada. Nos vemos el lunes. Buenas noches.